Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? En diferentes celdas hemos escrito algunos datos. En A1 vamos a seleccionar hasta la I1, vamos a seleccionar hasta I1 y lo combinamos. Acá arriba dice combinar y centrar. ¿Qué cosa es combinar? Unir varias celdas seleccionadas y convertirlas en una sola celda. Unir varias celdas seleccionadas y convertirlo en una sola celda. Entonces acá colocamos combinar y centrar. Ya está. ¿Ve? Y aquí ahora en esta, donde está, en A3 donde está el número, ¿no? Número. También voy a combinar, en este caso vamos a combinar estas dos celdas de acá. A3 y A4, seleccionalo así. ¿Para qué? Para combinarlo, ¿no? Para que se haga uno solo. Entonces seleccionas y luego acá arriba le dices combinar y centrar. Y si quieres que se centre bien entre esas dos celdas, acá arriba también lo centra. Ahí está. Y le vamos a reducir un poco el ancho de la columna. Ahí. Bien. Cualquier cosita pregunten y lo vuelvo a repetir, ¿ya? Que lo hago bastante lento para que ustedes también puedan avanzarlo. Ahora aquí, donde en B3, en B3, hemos escrito datos del alumno. Vamos a seleccionarlo hasta C3, así. Hasta C3. Y vamos a combinarlo. Ya está. Ya se ha hecho una sola celda. Muy bien, Beatriz. Ahora aquí, en D3, en D3, vamos a seleccionar desde D3 hasta G3. D3 hasta G3. En D3 está el texto, datos del curso, ahí está. Entonces desde ahí vamos a seleccionar. Y hasta G3 y lo combinamos acá, combinar y centrar. Combinar y centrar. Y listo, joven. Combinar y centrar y así combina. La misma, vamos a combinar acá también lo que es puntaje. Seleccionamos H3, H4. H3, H3, H4. Lo combinamos y lo centramos acá. Lo mismo con promedio. Seleccionamos y combinamos y centramos. Bien, jóvenes. De esta manera hemos hecho una tablita basada en varias combinaciones de celda. Recuerden que la combinación de celda es seleccionar varias celdas y hacerla una sola, combinando. Luego que has combinado todo, hasta la columna 15, perdón, hasta la fila 15, vas a aplicar un borde. Voy a seleccionar acá. Y lo voy a centrar. En este caso solo centrar. ¿Verdad? Bueno, repetir, seleccionamos todos estos nombres de aquí, estos textos, centramos. Y nada más, jóvenes. Ahí tenemos. Ahora lo que hay que hacer es darle un color de relleno acá a la cabecera, ¿no? Para que se vea más bonito. Inicio relleno. Ahí está. Voy a darle colores a los datos que vamos a calcular. Vamos a calcular el puntaje. Entonces, yo lo selecciono todo. Y le voy a dar un color de relleno. Y está acá. Ahí está, ¿ah? Igualito el promedio. Y le damos un color de relleno. Se puede repetir el borde como lo hizo, ¿no? Ya. Seleccionas, nada más. Seleccionas todo lo que quieras seleccionar. Así, por ejemplo. Te vas a inicio. Y acá está bordes, todos los bordes. Igual que en Word, ¿no? En PowerPoint, bastante parecido. Todos los bordes. Inicio, bordes, todos los bordes. Para darle color, seleccionas también tus celdas. Te vas a inicio y dale color. Listo, jóvenes. Va quedando ahí mi cuadro. Ahora sí vamos a ingresar los datos, ¿ya? Pregunten cualquier cosita, si no han entendido algo, para poderles explicar nuevamente. Esta es una práctica donde vamos a, estamos haciendo un cuadrito, ¿no? Basado en la combinación. Aquí voy a escribir uno, uno y el dos. Voy a escribir el uno y el dos. Luego seleccionamos el uno y el dos y vamos a copiar. Así, mira. Seleccionan los dos, el uno y el dos. Copias. Y ahí está. Bien. Vamos a escribir algunos nombres. Por acá. Vamos a escribir así, por ejemplo. Luis. Acá, de Iparador. Carlos. César. Vamos a colocar. Vivoria. Ricardo. Echa. Daniel. Daniel, Julia, María, a ver, Percy, y Jaime, Raúl, no está, no, Raúl. Bien, jóvenes, ahí tenemos estos nombrecitos, ¿no? Colóquenlo porque nos va a servir para aprender unas nuevas funciones que hoy les voy a enseñar. Sección. Vamos a colocar A, A, B, C, C, B, A, C, B, A. Listo. Esperen, ahí le doy unos segunditos. Ya después les voy a pasar yo los cuadros, como les dije, pero tenemos que practicar también estos primeros ejercicios nosotros mismos haciendo el cuadro, para aprender a hacer el cuadro. Acá en cursos vamos a colocar Windows, Word, Excel, Power. Access, Poledraw. Vamos a colocar Visual, Photoshop. Nuevamente Windows, Nuevamente Excel, Nuevamente Excel. Bien, ahí tenemos, ahí tenemos, ¿no? En notas vamos a escribir unas notas. Ya está, ahí estamos estas notas. Bien, vayan avanzando esta tablita para luego empezar a aprender nuevas funciones, ¿no? Nuevas funciones. Vamos escribiendo las notas dos, las notas dos, vamos a colocarlas acá. Bien, vayan avanzando esta tablita para luego empezar a aprender nuevas funciones. Bien, vayan avanzando esta tablita para luego empezar a aprender nuevas funciones. Bien, vayan avanzando esta tablita para luego empezar a aprender nuevas funciones. Listo, jóvenes. Esto de las notas lo voy a centrar, voy a seleccionar todo lo que son las notas. Me voy a inicio y aquí lo voy a centrar. No lo vas a combinar, ojo, se centra nada más. Así. Bien. Las notas voy a resaltarlas así, ¿ah? En inicio voy a darle un relleno de color azul oscuro y el texto va a ser las letras. Así que salte en el color. Así, vamos a hacerlo. Para resaltar las notas. Bien, jóvenes, vayan avanzando. Voy avanzando yo también acá. El puntaje. Bueno, la estadística, perdón, la estadística. Colocamos aquí estadística 1. Donde les voy a pedir ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, bueno, a ver, máximo o promedio general, promedio general, promedio general, puntaje general. Luego vamos a colocar, colocar promedio máximo, promedio mínimo, promedio máximo, promedio mínimo, promedio que más se repite. Promedio que más se repite. Segundo promedio, segundo promedio máximo. Segundo promedio mínimo. O tercer promedio máximo voy a poner, vamos a corregir aquí. Segundo promedio, tercer promedio máximo. Segundo promedio mínimo. Segundo promedio mínimo. De hacer promedio mínimo. Mediana de los promedios. 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 Bien, jóvenes, vamos a colocar ahora, vayan notando, vamos a colocar aquí, vamos a utilizar este, un comentario, como hicimos en la clase pasada, podemos colocar aquí las fórmulas que vamos a necesitar para calcular, pero podemos hacerlo también en el comentario. El comentario sirve para poder mostrar un mensaje que explica, ¿no? Qué hacemos o qué fórmulas están utilizando en la columna. En este caso vamos a hacer clic derecho sobre la, sobre puntaje, y vamos a hacer clic donde dice insertar comentario. Clic derecho sobre la celda, ¿no? Puntaje, luego insertar comentario, y aparece esta ventanita, y vamos a colocar suma de las tres notas. Suma de las tres notas. ¿Ya? Eso es, hágalo por favor, si tienen dificultades me avisa. Suma de las tres notas. ¿Puedo repetir, profesor? El comentario, ¿cómo se inserta? Clic derecho sobre la celda, y luego haces clic donde dice insertar comentario, por acá está. Y ahí sale, este, así una ventanita donde puedes escribir, ¿ya? Eso es donde dice María, ese no. Eso va a salir el nombre de ustedes, o el nombre del, del que usa la PC del usuario. Entonces, eso lo podemos cambiar. Por ejemplo, vamos a colocar puntaje. Dos puntos, así, ¿no? Podemos cambiarlo. A ver, repito, ¿ya? El puntaje dice que es la suma de las tres notas. Acá, también voy a colocar un comentario. Clic derecho, insertar comentario. Ahí está. Vamos a colocar el promedio luego, vamos a colocar, sacar el promedio, sacar el promedio de las tres notas. Sacar el promedio de las tres notas. Profesor, disculpe, está dictando clases parecidas a las anteriores, a la anterior. Está repasando, porque eso ya lo ha hecho la vez que está en la clase pasada. A ver, a ver. Déjenme ver, tal vez me estoy... Ah, uf. Nosotros hemos hecho... No, hemos quedado acá, en planilla. No, pero sí hicimos lo de insertar el comentario, sacar el promedio, hacer las sumas. Ajá, a eso me refiero. Eso sí, eso es normal. En muchas prácticas vamos a hacer promedios, sumas, pero vamos agregando más funciones. ¿Ya? Por ejemplo, en esta estadística vamos a encontrar otras funciones que ustedes no van a ver. Y en la segunda estadística vamos a utilizar otras funciones que ustedes todavía no saben o no hemos visto. ¿Ya? Acá en promedio también vamos a redondear, donde vamos a anidar otras funciones. ¿Bien? Entonces, por eso estos comentarios ya les estoy diciendo que lo hemos hecho la clase pasada, pero es muy probable que algunos por ahí no recuerden o recién lo están viendo. ¿Ya? Entonces, en el puntaje colocan suma de las tres notas y en promedio sacar el promedio de las tres notas redondeado. O sacar el promedio redondeado vamos a colocar de las tres notas. ¿Ya? ¿Listo? Bien, jóvenes. Entonces, el puntaje nos está diciendo que debemos sumar las tres notas. Dice suma de las tres notas. Entonces, ¿qué función debemos utilizar? Una función que nos ayude a sumar. En la clase pasada ya hemos visto, me parece que en la clase pasada solo hemos visto una función, dos, ¿no? Suma y promedio. Son las dos que hemos visto. Espero que se recuerden. No, sería así. A ver, también quisiera que entiendan a sus compañeros que recién están aprendiendo Excel. Para ellos es nuevo todo esto. De repente algunos de ustedes ya saben, ya tienen cierto conocimiento que han llevado tal vez en algún momento por esos que ya lo manejan mejor, pero algunos de sus compañeros seguro, estoy muy seguro que recién están aprendiendo, entonces hay que entender por ahí, ¿ah? Bien, muy bien. Por ahí ya me están dando las fórmulas. Entonces sería así. Y vuelvo a repetir, ¿no? Es depende de lo que nos piden calcular. Si a nosotros nos dicen que sumemos, en este caso dice que el puntaje es la suma de las tres notas, entonces tú debes al toque pensar y decir que existe una función, ¿no? La función suma donde vas a abrir el paréntesis y seleccionas con tu mouse lo que quieres sumar, ¿no? En este caso serían las tres notas así. Por ahí sus compañeros ya están dando los resultados. Por ahí está. Muy bien, Jordi. Sin más, Milton. Listo. Bien. Ahí lo tenemos, jóvenes. Anoten los que recién están aprendiendo Excel para que puedan analizar esta fórmula. Presionamos Enter y va a salir pues la suma. Podríamos haberlo hecho sin necesidad de utilizar la función, ¿no? Por celda. También podríamos haberlo hecho así, nada más, ¿no? Igual nota uno que sería E5 más nota 2 que es F5 más nota 3 que es G5, ¿no? Así también podríamos haberlo hecho. Bien. Presionamos Enter y sale lo mismo. Ya, pero lo ideal es que utilices la función. Y listo. Presionamos Enter y lo copiamos. Y ya calculamos el puntaje. Ahora, el promedio el promedio la clase pasada también lo hemos visto, ¿no? Hemos en una planilla, en este caso es una boleta registre nota, hemos usado esta función promedio. Entonces colocamos ¿cómo se llama la función? Igual promedio y el promedio tiene la misma sintaxis que la función suma. Lo que te pide es el rango de números donde tú vas a calcular un promedio. En este caso son las tres notas, ¿no? Así, de esta manera. Bien, promedio de E5 hasta G5. E5 hasta G5, así es. Muy bien. El resto también por favor analice los que recién están aprendiendo por primera vez Excel. Todo depende de lo que nos piden calcular, ¿no? Si nos piden calcular y en ese cálculo debo yo sumar, debes usar la función suma. Si me piden calcular donde yo debo sacar un promedio, debes usar la función promedio, eso debes ir memorizando. Pero en este caso miren, el promedio sale con decimales en la mayoría, ya que el promedio es una división y en las divisiones no todas las divisiones son exactas. Miren, acá hay tres que sí son exactos, pero hay varios también que tienen decimales. ¿No? Si a ti te dicen que no importa que se vean los decimales, no hay ningún problema. Pero si a ti te dicen que lo debes redondear, deberíamos pensar cómo hacerlo. Muchos utilizan este comando que te voy a explicar acá. Muchos utilizan este comando. me voy a selecciono, me voy a inicio y utilizan este botón que está aquí en este grupo llamado número, que es disminuir o aumentar decimales. Disminuir o aumentar decimales. Ese es el comando que debemos usar. ¿Ya? En este caso sería disminuir, pues, ¿no? Acá, disminuir, entonces van disminuyendo de esta manera. Pero, en realidad, jóvenes, no está redondeando. Ojo, no está redondeando. Yo elimino el último. Por ejemplo, el primerito es 11.7, lo va a mostrar como 12 ya, mira. Ahí está. Pero, en realidad, no lo ha redondeado. Parece, pero no lo es. ¿Ya? Lo único, lo que ha pasado es que le has ocultado sus decimales, pero al momento de utilizarlo en una fórmula o en una estadística, el 12 no es 12, sino es este número, 11.60 y tanto, ¿no? Así. ¿Bien? Entonces, eso es una alternativa, se podría decir. creo que eran hasta ahí, ¿no? Ahí. Ya está. Ahí. ¿Bien, jóvenes? Entonces, esa es una opción de poder nosotros ocultar decimales, pero pareciera que lo redondea, pero no lo es, no lo redondea, ¿verdad? Acá está aquí los dos botoncitos, aumentar o disminuir decimales. Ahora, existen varias funciones que te permiten redondear números, exactamente. Entonces, ahí viene a tallar esta función que te voy a anotar acá. A ver, vamos a abrir un archivo. Vamos a colocarle Excel, de Martes y Cueves, para guardar ya todo lo que vamos avanzando. La función que te permite redondear es una función matemática que se llama, anoten en sus cuadernos, función redondear. Función redondear. Como su nombre lo dice, permite redondear, permite redondear números a la cantidad de decimales que es colocado en la función. Su sintaxis es facilita, igual redondear, igual redondear, y ahí que colocamos número, punto y coma, número de decimales. Así es la sintaxis de la función, ¿verdad? Redondear, número, te pide un número, y luego te pide el número de decimales que quieres redondear. Bien. Listo, anoten por favor, y ahorita lo voy a demostrar cómo funciona esta función. Ahí le doy unos segunditos para que ustedes puedan anotar. en todas las prácticas, en todas las prácticas que vamos a ir haciendo, vamos a ir utilizando funciones que ya vamos aprendiendo y las nuevas que vamos a aprender, ojo, ya porque utilicé en un ejercicio promedio, suma, no significa que no lo voy a volver a utilizar en otro ejemplo. Recuerden que en el Excel siempre se hace todo, toda la parte matemática que se utilizan diferentes funciones, pero conforme vamos practicando, vamos encontrando ciertos datos donde debemos conocer otras funciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita, nos están diciendo que debemos redondear el promedio, entonces debemos conocer otra función. Primero, les voy a explicar en forma individual, ¿no? aquí en otra hoja, voy a, en forma individual, vamos a colocar acá número, y vamos a colocar unos números aquí con algunos decimales, ¿no? Así. Ahí está. Bien. Me dicen que lo redondemos primero a dos decimales, luego lo vamos a redondear a un decimal, y luego lo voy a redondear a cero decimales. ¿Ve? Ahí tengo, vamos entonces a poner en prueba en práctica esta función. Si a mí me piden redondear este número que tiene decimales, me piden redondearlo a dos, entonces yo coloco redondear, ahí van a redondear, miren, si te das cuenta hay redondear impar, par, redondear, redondear más, redondear menos, ¿no? Hay muchas funciones que redondean, pero el clásico es el redondear. Este, esta función lo primero que te pide es el número, acá está, entonces tú le das la celda donde está el número, punto y coma, o coma de repente según la versión de Windows que te es usar, y luego te pide el número de decimales, si te piden a dos decimales debes colocar dos. En algunos casos jóvenes lo redondea de frente a uno por los números decimales que tiene, ¿ya? Así que no se vayan a sorprender, de repente tú colocas a dos decimales y pum, ves que solo ya está uno, es porque ya los decimales tienen números que ya lo puede redondear, ¿ya? En algunos casos. Vamos a ver, acá, presionamos enter, ahí terminen bien la función, redondear solo te pide el número y el número decimales, presionamos enter y sale, por ejemplo, miren, acá justamente les está diciendo lo redondeó de frente a uno, pero tal vez los otros no, vamos a ver, los otros no, ¿ver? Es porque acá va en incremento, tiene el seis, el nueve, el ocho, entonces lo redondea de frente a siete al decimal, no los puede redondear al otro. En este caso sí, y acá también. ¿Ven? Miren bien la fórmula, jóvenes, miren bien la fórmula, tomen nota, y acá tenemos también la sintaxis, ¿no? Cómo funciona la función. Igual redondear te pide el número punto y coma y el número de decimales. Ese es como un rompecabezas, las funciones son como pequeños rompecabezas que uno hay que darle lo que nos pide la función para que esta función haga su trabajo. En este caso redondear nos pide un número, ya está, le dimos a dos, punto y coma y te pide un número de decimales que quieres redondear. Lo estamos redondeando a dos decimales. En el otro ejemplo sería redondear el número nuevamente punto y coma uno, ya sería, ¿no? Uno. Para que lo redondee a un decimal. Lo va a redondear a un decimal. Bien. Vayan, ahorita les mando la captura del cuadro anterior, esta captura también para que lo tengan como ejemplo. Y al regreso vamos a comenzar a aprender más funciones que nos ayuden a hacer estadísticas, conteos, ¿ya? Y luego vamos avanzando con más funciones. Regresamos en breve, jóvenes. Tomen sus cinco minutitos y regresamos para la segunda sesión. Gracias. 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 Gracias.